Y ahora apuntale arriba 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 al cielo wey Disparale. Ahí con todos tus huevos. Con huevitos. Con todos tus huevos wey. ¡Vean que me operas que me salió! ¡Le salió! Hola amigos recita como están señores yo soy maljapon y bienvenidos a Worms Revolution Y en esta ocasión tenemos a dos weyes diferentes porque los otros dos weyes que estaban no se presentaron a grabar Entonces pues ya saben que tenemos que llenar los putos espacios pues ahí con el que se presente Pero bueno pues tenemos al guarila como pinche siempre. ¡Qué pedo! A ver si ya te cuelgas de alguien más puto ¿no? No, ya ando buscando otro. Le ando hablando a Lyric pero no me pela wey. El sin que hacer merda. A la cabra con chan. Perdón al guarila, al güero. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y a la alfalta voy a perder en la segunda porque vamos a apostar 90. No te voy a jugar esta mamá. Me da cuenta que manejas a los gusanitos y quieres que matara a vosotros. Nunca has jugado Worms en tu vida. No, güey. ¡Neta! ¿En qué pinche mundo vives? En falta de nuevo. ¡A la verga, güey! No, salte, tomamos tres nada más. Metemos un puto bot sin pedo, güey. Metemos un bot, güey, sí. Ahí está, güey. Vamos, dale, guau, güey. Lo sacaste, güey, pinche mierda, güey. Oh, qué dinero, güey, güey. Ya, ya te invité otra vez, güey. No, güey, no le aceptes, güey, no le aceptes, güey. Que se vaya la verga, güey. Oh, que la verga. Pinches vatos sentidos, güey. No aguanta nada, güey. Para que veas, güey. Tienes que saber de esos juegos, güey. ¡Vámonos! Bueno, nada más una regla, güey. Bueno, o cosas con las que tienen que tener cuidado. Hay un pinche burro. No sale usarlo. Que tiene sus armas. Esa madre, este, va a usarla hasta después del quinto turno. ¿Sí? Es lo único, güey. Todo lo demás. ¿Cuántos turnos son? No mames, es que con el burro vamos a acabar jugando un minuto, güey. ¿Cuántos turnos son? Con este, no, los turnos que duren, o sea. Ah, sí. Es hasta que, hasta que quede el último gusano en pie. Ah, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Del aspen standing, que es el, el, pero este. Excuse me, excuse me. Ok. Excuse me. Uy, no mames. Vamos a generar un pinche, pinche mapa. Locochón. No, donde se pueda navegar. Tu copa es lo que voy a saber, ¿verdad? Sí, güey. Eh, sí, güey. Con las flechitas, con estos derechos coges donde chingar, güey. También puedes jugar con el de control de los pantalones. Pero está, no mames. Jajaja. Con volante, ¿no? No, mames. No, mames. No, mames. No se puede, eh. Acelerándole al gusano, ¿no? Güey. A la mierda, güey. A la mierda, güey. Qué pedo. Pues mucha suerte, muchachos. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Sí, güey. Dale la, hay una flechita ahí. No. Dale. Gorill. Güey, era el otro puto botón, güey. Era el otro shift, güey. Ah, todo estúpido. Ustedes los verdes, güey. Güey, güey. ¿Cómo te vas a aventar así? Era el otro shift, güey. Es que con el shift derecho sacan las armas, güey. Con el shift izquierdo brincas, güey. Verga, vas a mamar, vas a mamar, pestejo. Carnal. Venta a la verga, güey. Eso sí, güey. Carnal. Eh. Fue tu pedo. Puta mierda. Güey, hace un rato que no jugaba a los muchos controles, carnal. A los dos. Ay, qué culo, güey. ¿Qué pedo ya? ¿Ya se acabó? Sí. Lo puedes mover. Tienes cinco segundos para mover tu gusanito. Así que es una situación comprometedora. Oh, ya, 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 güey. Oh, ya te chido. Ya se murió este güey de aquí. ¿Quién, güey? ¿Cuál? Está aquí al lado. Ah, la verga. Sí, tú he hecho el pendejo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Nos vamos a morir los dos, carnal. ¿Quieres el azul? No, mamá, me vas a pirar la banana. No, no. Deberías de teletransportar al otro. No, 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 no. Me salvo yo, me salvo yo, me salvo yo. Bueno, me salvo yo. Ah no mames, mataron Papá, pues te mueres solo, wey, ¿qué quieres? El baril da tan al suicidio de ustedes Es para que se confíe, que no haya apuesta Pero no, no, que este pinche pedo requiere Verga, 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 se activo Nooooooo ¿Por qué se activa, wey, valio, verga? Ah, ¿verdad? Pues lo mismo que me han pasado No, 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 es el que te exige No, si, si puedes cambiar, wey El amarillo de tu derecho al pantalón Si, si le das este click derecho Hay una madre que son como dos, dos mechitas Que están así encontradas con ese Con el tab seleccionó, o sea Le picas espacio y con el tab seleccionas Que gusano quiere, wey Y ahora le puedes aplicar espacio otra vez Oh, que pendejo, wey Boom Vale, mierda, wey Vale, wey, wey Si, wey, pendejos todos Hola No, no, no Adiós, ese, wey No, mira ¡Hala, verga! No, si, wey, bye, wey Fingada madre Fingada madre Fingada madre Fingada madre Fingada madre El capó trae todo No, papá, pues es que ustedes están muy fáciles Ay, va el guarilo a chingarme No, wey ¿Vas a ver el batazo, perro? Si, wey Si, fagram ¿Será que sí funcione? Si, sí va funcionar, vale, ya valió bueno Fuñata Esto a ver Ahí chingata ese wey que tienes allá al ladito Mira, nomás Ay papastito Ay, cosita hermosa Yiama mi pismi papatul Não, hay el batazo La verga 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 Easy ¿Dónde estás? Verga, ¿qué estás diciendo? No sé wey No sé wey Al de arriba, arriba wey ¡Ah! ¿Te mamaste? ¿Dónde quedó? Allá abajito wey No mames Esos son Juegos de aventarse Sí wey Ok, es foto no era No, es con la barra espaciadora wey Verga la banana Es neta Rebótalas wey en la pared Ojalá se te caiga el agua ¿Para qué le das ideas puños? También a ti te van a matar Mira Oh idiota wey, ya valió verga wey Ojalá se te caiga Ojalá se te caiga el agua ¡No! Ajo 160 wey, no seas bubón Ooooo ¿Alguien más murió? Murieron tres Tres wey, todos los que estaban ahi murieron wey A la verga, a que pinche tino wey Que buen tino wey, mis respetos Picale el culo ahi wey Vamos para arriba el vato En el ojo no wey Andale wey Ese fue el güero wey Debes al falta te dije que apostar a vos puta madre Ya tendríamos al güero con chancro wey haciendo alguna mamada Todavía tendría uno si no me hubiera suicidado No, más a la izquierda, más a la izquierda wey No, a la derecha, a la derecha, encima el gorila Que culo wey Wey, tu todas tienes dos wey No, no le dio a nadie wey Wey, pero que pedo A la verga No, no le dio a nadie wey No se vea que iba a caer del cielo wey Te iba a aparecer, tu hermoso iba a aparecer a la mitad de la nada Y luego que esperabas que hiciera wey A la derecha del burro le falta a la derecha Pero vea lo que hace wey No seas cabrón No, porque tu me la vas a dejar caer, perro Ah, que culero wey Vea, para que quedes con uno wey No mames el burro Wey, tocó arriba wey, no seas como monte A huevo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Va por favor! ¡Qué tal la virga! ¡Va por favor! ¡Va por favor! ¡Tenía que caer en ese huequito! ¡Ya valemos, Pito! Se recupera este... ¿Quiénes cajas que tienen? Esa es vida, güey, la que va al gorila, la que está ahí donde está tu monito, ¿estás consciente que te vas a matar, gorila? No, yo no. Verga, güey, creo que va a valer cagada. Sí, güey, toca la agüita. Sí, clavado, por favor. ¡Ah, pinche mierda, güey! La pelota tiene a los monos, hay que bajárselos. Ay, culero. ¡Qué mierda, güey! ¿Cómo eres, puto? Por eso no te quiero en tu casa. Por eso me fui a la verga en mi casa, güey. Mira, mira, otro pinche verí este, cabrón. ¡Ay, tú! ¡No, yo no caí, güey! ¡Y te salvaste, güey! ¿Esa manera no es tu otra vez la que estoy? No, güey. Ahorita todavía no. Güey, la falta está en cabrón de darle, güey. No, ni tanto. La verga está cabrón, güey. ¿Es neta que vas vos por mí? ¡Pinche viejo ojete, güey! ¡Perga, güey! ¡Oh, no mames! ¡Ah, talaverda! No, 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 te hace mucho daño. Te hace 30, ¿no? Sí, güey. Está abriendo el hoyito, perro. Te pasaste ingas a tu madre, perro. ¡Ya nos mamó, güey! ¡No! ¡No! ¡Puta madre, güey! ¡Para la madre, güey! ¡Para arriba, arriba, arriba! ¡Para arriba! ¡Para el cielo, güey! ¡Sí, disparale! ¡Ahí, ahí con todos tus huevos! ¡Con todos tus huevos, güey! ¡Oh, güey! ¡Pero es que me salió! ¡Oh, le salió! ¡Se me ames! ¡Puche ese vertudote, güey! ¡Te mamaste! ¡What the fuck! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Se le cayó el Rocketman a la albahaca, güey! ¡Casi se lo peguen los putos talones, güey! ¡No mames! ¡Huevo! ¡Se lo tiré con toda la actitud! ¡No, güey! ¡Déjale apretado, güey! ¡No, güey! ¡Déjale apretado, güey! ¡No mames! ¿Lo deja? ¡No llega usted! ¡Ah, no va a llegar, güey! ¡Se ahoga, güey! ¿Se ahoga? ¡Ah, no! ¡Trenala, pendejo! ¡A la verga! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Como que no llega, papá! ¡Verga, espérate! ¡Verga! ¡Uy, dalió verga! ¡No! ¡Se muere! ¡Ah, no cayó, güey! ¡Vale verga, güey! ¡Te dejas apretado la barra, güey! ¡Pal poder, güey! ¡No te vas a aventar en los pichos talones! ¡Verga, güey! ¡Centrado, güey! ¡Qué gracia, güey! ¡De lleno, güey! ¡Cómo me haces perderga! ¡No me queda nada! ¡Otra vez sí lo puedes combar, güey! ¡Qué bonita, güey! ¡Ajá! ¡No, ya no amaste! ¡No, no llegas, güey! ¡No, ya no llegaste! ¡Ah, güey! ¡Sí, llego, güey! ¡Una banana, chingue su madre! ¡Nomás se la tienes que atinar! ¡No hagas, cabrón! ¡Pueden hacer las paces como amigos! ¡Piense en la familia, ¿no? ¡Digo! ¡No, pero me tengo que asegurar este pedo, güey! ¡Qué joto eres, güey! ¡En serio, güey! ¡Qué joto eres, güey! ¡El dedazo, güey! ¡El pinche de dulce, güey! ¡Árale, culero! ¡Ah! ¡Corre a la verga! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué difícil, cabrón! ¡Qué difícil, cabrón! ¡Pure el bate, güey! ¡Gran, de verdad! ¡Mata la alfalta, alfalta! ¡Dale con todo! ¡Verga! Con el bate no me fue, ah, por eso me pegué, güey. ¡Eres una oportunidad, güey! ¡Pone una pinche dinamita, güey! ¡No, pero tienes que... ¡Primero salta, ándale! ¡Ahí dejas él y yo te vas para la izquierda! ¡Y cuál es la dinamita, güey! ¡Pues la roba con una mecha, güey! ¡Se va a matar el alfalta, güey! ¡Se va a matar, güey! ¡Con el espacio! ¡Como disparas, güey! ¡Ahora corre, güey! ¡Salta! ¡No! ¡Se mató! ¡Demás de que sí se va a matar, güey, el alfalta! ¡Verga, sí me mató, güey! ¡El alfalta! ¡Cinco de vidas! ¡Con cinco de vidas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡El que no quería, raza pincha! ¡Alfalta, marafakio, güey! Sí, ahorita para la siguiente era por el video Trankers, pero nos ponga esa puerta. ¡No, bueno, güey! Bueno, raza, pues gracias por ver el video. No se olviden que en el que sigue va una apuesta. El que pierda va a tener que hacer alguna pendejada. ¡No! Espero que les haya gustado. ¡Es claro! ¡Se ve más! ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!